El Derecho del Niño El Derecho del Niño es un proyecto que se viene trabajando hace muchísimos años, es un proyecto institucional que tenemos, está en nuestro PEC y lo hemos ido adoptando, transformando, pero es la escuela Constancio Cevigil, se conoce en Barranquera como la Escuela de los Derechos del Niño. La escuela se abocó mucho primeramente a los valores, valorar al niño y eso es lo que tratamos de trabajar con los chicos y que ellos tengan autoestima propia y que se valoren, eso fue nuestro trabajo primordial. Fuimos armando, por año, por ejemplo, que cada grado trabaje un derecho. Mi grado séptimo trabajamos este año con el Derecho de la Salud. Ahora estamos por limpiar una sección de atrás de los baños, las estamos limpiando, pintando bancos para que también otros chicos puedan jugar. Por ejemplo, como uno de los derechos que están teniendo más chicos, ahí pintaron unas rayuelas en el sector del patio para que vayan, jueguen, se entretengan. Y en cuanto al derecho a la familia, se realizaban algunas camisetas donde se pintaban las manos, donde colaboraban los padres, los maestros y los alumnos. Queremos que los chicos, más allá de hacer láminas, que trabajamos talleres, trabajamos la teoría, vayamos a la práctica, de que salgan de acá sabiendo que ellos son responsables del mundo que les rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!